¡Hola, sin parables! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular. Bueno, vamos a seguir trabajando con todos los principios de la saga de la voz de tu alma. Y el vídeo de hoy va a ser muy, muy importante para que acabéis de entender una lección que os enseñé el otro día. La expliqué creo que ayer o antes de ayer. Donde hablaba de que la mejor estrategia para no tener miedo... Os voy a dejar de todas maneras por aquí abajo el vídeo para que... Podéis ver también el vídeo del otro día o si lo estáis viendo desde YouTube en las etiquetas, en el primer comentario o en Facebook. De alguna manera os lo pondré para que lo veáis también. Pero básicamente lo que decía es que cómo poder controlar el miedo al futuro. Y una de las cosas que decía, os voy a poner en contexto para que entendáis por qué estoy haciendo este vídeo, para ayudaros a entender algo que la mayoría de la gente no entiende y por eso no les va bien en la vida. Y yo quiero que os vaya bien a todos. Y esto es algo que yo también entendí por ensayo de error y sobre todo dándome golpes muy grandes, como los que se van a dar las personas que piensan como esto que os voy a decir ahora. Mirad, ayer decía, la única manera de no tener miedo en el futuro no es tratando de controlar lo que va a pasar en el futuro, sino controlando lo que puedes controlar en el presente y prediciendo en el presente las cosas que debes trabajar para ese futuro. Básicamente, te lo voy a explicar desde varios puntos de vista para que lo puedas entender. Pero entonces me ha escrito una persona, que por cierto, si escucha esto, me gusta... La gente tiene la mente muy cerrada y la boca muy abierta. Deberías hacer al revés, cerrar más la boca y abrir más la mente para entender estos principios. Fíjate lo que te voy a contar ahora. Resulta que esta persona me ha dicho... Yo dije en ese vídeo, digo, tú no puedes predecir que vaya a haber otra pandemia. De hecho, lo más seguro es que la va a haber. ¿Cuándo la va a haber? No lo sabemos. Pero que va a haber otra pandemia, está seguro. Es 100% seguro. ¿Por qué? Por millones de razones. Porque el sistema ya ha aprendido a cómo hacerlo, porque el sistema ya tiene un antecedente, con lo cual mentalmente ya está en la mente de muchas personas, porque los medios de comunicación van a empezar a saltar las alarmas con cualquier tontería que salga y van a hacer algo enorme, grandioso y al final si la OMS se pone de acuerdo con las no sé qué, tal no sé qué... O sea, es prácticamente seguro. Entonces, ¿cuál es la...? Y no estoy hablando de si hay pandemia o no, estoy hablando de si la han declarado. Vale, esto es muy importante. No me estoy metiendo ahora si soy afirmacionista o negacionista o la madre que lo parió, con perdón. ¿Vale? No me estoy metiendo en eso. ¿Vale? Porque es de tontos pensar en eso. Da igual. Las consecuencias son las consecuencias. ¿Vale? Nos han encerrado a todos durante mucho tiempo, han cerrado muchos comercios, han cerrado la economía y nos ha afectado de alguna u otra manera a todos. Esa es la verdad. Y la verdad nos hace libres. O sea, yo no creo en la ley de atracción esta tonta de no, voy a pensar que todo bien, todo positivo y tal, entonces me irá todo positivo en la vida. Y son estas personas que se cogen una hipoteca tienen el sueldo justo para pagar esa hipoteca y cualquier pequeño impedimiento les impide pagar la hipoteca y luego les echan de casa y luego empiezan a culpar a quien sea de por qué les han echado de su casa. Bueno, pues porque no has previsto. Porque eres de los de la ley de atracción positiva. De no, no, yo pienso que me irá todo bien y me irá todo bien. Viene una pandemia que no puedes predecir, no tienes la economía bollante, no has previsto nada y entonces te vas, te hundes. Te hundes como el Titanic. Eso es lo que yo traté de explicar el otro día y entonces esta persona me escribe y me dice no, Lain, porque eso, el mal ni para negarlo, no hay que decir, no va a haber más pandemia, no va a haber más nada. Es como decir, no van a haber más muertes en el mundo si lo único seguro en esta vida es la muerte. ¿Entendéis? ¿Y por qué decía Jesús de Nazaret la verdad nos hace libres? Porque todas estas personas que se mienten diciendo no va a haber ninguna más crisis mundial, la del 2008 fue la única que hay en el mundo, no va a haber más, no van a haber pandemias, la única que hemos vivido es la del 2020, no van a haber más, no se va a morir nadie más en mi entorno, el único que se murió fue este, 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 pero ya no van a haber más muertes. No, o sea, no, no te mientas, dite la verdad. Lo que tienes que hacer es estar preparado para eso, trabajando en lo que puedes controlar en el presente. Ese era mi verdadero mensaje del otro día. Y ahora os lo voy a ratificar más, ¿no? Para que lo podáis entender. Mirad, Jesús de Nazaret decía los zorros pequeños estropean los viñedos. ¿Por qué los pequeños y no los grandes? Porque los pequeños son los que no ves. Cuando tú estás negando la realidad, eso no te hace ser más espiritual, eso te hace ser estúpido directamente. Porque la mejor manera de salir bollante de cualquier situación es identificando aquello que te pueda hundir y trabajándolo. ¿Entendéis? ¿Entendéis? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si no lo haces, o te voy a poner otro ejemplo, ¿vale? Jesús de Nazaret, otra parábola de la Biblia que lo explica muy bien. La parábola del justo y el injusto. Y Jesús decía, el injusto pondrá la casa sobre la arena, sobre los fáciles, sobre los cimientos fáciles. No se fijará en qué material, en qué cosas necesita para que una estructura se aguante. No, será no. No, no va a haber más pandemia. No va a haber más crisis. No va a pasar nada malo. Todo lo bueno porque yo solo pienso en lo bueno y entonces en el mundo solo pasa lo bueno. Así que voy a construir la casa de cualquier manera porque no va a venir ninguna tormenta jamás porque yo no pienso en ella. ¿Entendéis? Esa es la actitud que no entendéis la mayoría de las personas y por eso os va mal. Eso es construir la casa sobre la arena. La casa sobre la roca, el justo, es, oye, yo sé que hay tormentas, yo sé que hay lluvias, yo sé que hay temporales, yo sé que pueden haber terremotos, yo sé que puede haber todas esas cosas porque existen en la naturaleza. Entonces, lo que voy a hacer es construir la casa con unos cimientos preparados para todo eso. Eso es ser justo y lo otro es de ser injusto. Una cosa es de ser inteligente y lo otro es de ser tonto. Tan simple como eso. Entonces, más evidencias, por ejemplo, de todos los principios en la Biblia que encontré. José el soñador, ¿vale? Tuvo un sueño donde soñar, bueno, no él, el faraón. Había un sueño donde había siete vacas gordas y siete vacas flacas. Y él interpretó que habían siete años de abundancia seguidos de siete años de escasez y después la abundancia otra vez porque el universo cíclico, si sabemos que el universo cíclico, el principio del ritmo, uno de los principios que os explico en la voz de tu alma, por eso siempre digo, mira, los principios de la voz de tu alma, este es el primer tomo, son once tomos, ¿vale? Tengo millones de lectores en todo el mundo, pero no creo ni que un 1% haya entendido verdaderamente el mensaje y no porque esté bien explicado o mal explicado, sino porque la voz de tu alma es como el agua, se amosla al recipiente que la lee. Entonces, tú vas a entender lo que quieras entender y eso no quiere decir que habrás entendido la verdad. El principio del ritmo te dice que todo es cíclico y si todo es cíclico, igual que hemos pasado una pandemia y pasamos hace diez años, cien años, la de la gripe española, vendrá otra pandemia. Igual que ha habido una crisis financiera que se cayeron en todos los mercados en el 2008, va a venir otra hora. Igual que siempre el universo cíclico y eso es entender también los principios. Por eso ha hecho tanto daño la ley de atracción y el secreto de la espiritualidad, porque no ha explicado el programa entero y la gente se ha hundido con el Titanic cuando han venido los problemas. Entonces, por ejemplo, más cosas, te decía, José el soñador, ¿vale? pudo salvar a todo el pueblo egipto precisamente porque no dijo no, 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 no van a haber siete años de vacas flacas, no van a haber siete años de vacas flacas, voy a hacer afirmaciones de que no van a haber siete años de vacas flacas. Y cuando llegan las vacas flacas, te gastas todo el trigo en las vacas gordas y luego pasas hambre y te mueres de hambre. Mismo caso que, no, no, aunque me haya hecho una hipoteca de justamente el dinero que gano, yo siempre voy a mantener ese puesto de trabajo, yo siempre voy a ganar ese mismo dinero porque yo lo visualizo y porque yo lo afirmo y porque yo creo en ello y se acabó y no haces nada. No, no es así. No es así. O sea, la gente pobre lo es porque no piensa correctamente. Es exactamente lo mismo. Es como decir, no, como no va a haber ninguna pandemia más, como no va a haber ningún virus por ahí más nunca jamás en la vida, yo no me cuido. No me cuido porque para qué si no vayan a haber virus ni bacterias. Entonces yo, como mal, me engordo, tengo una vida sedentaria, no hago nada, mi cuerpo cada vez se va deteriorando más, el sistema inmune es un desastre y luego sale cualquier virus, da igual, uno que ya haya existido, uno inventado, uno que va a haber, sale cualquier virus y te mata. Hombre, claro, si has construido la casa sobre la arena, entendéis que la verdad nos hace libres, entendéis cuál era el mensaje de Jesús real cuando decía la verdad nos hace libres, entendéis la parábola del justo y del injusto, de la casa sobre la arena y la casa sobre la roca, entendéis el mensaje bíblico de José el soñador de siete años de vacas gordas, siete años de vacas flacas, ¿qué nos está diciendo todo esto? Nos está diciendo que debemos estar preparados para lo bueno y para lo malo y que eso es ver el cuadro completo, no para hundirte en lo malo, sino para salir bollante cuando todo se hunda y eso también es una preparación mental, te lo voy a poner de un ejemplo más sobre todo para evitar que estas personas incrédulas que no creen en lo que enseño evitar que me vuelvan a escribir un mensaje diciéndome esas cosas porque no me interesa pero sí que quiero que todos entendáis cuáles son los verdaderos principios. Mirad, Michael Fels es el deportista más laureado de todos los Juegos Olímpicos y él cuando hablaba de la visualización no solamente visualizaba y te voy a poner dos ejemplos de deportistas para que entiendas bien el mensaje de hoy. Michael Fels no solo visualizaba cómo ganaba la carrera, visualizaba la carrera con todas las cosas malas que podrían pasar durante la carrera. Por ejemplo, que se le cayeran las gafas cuando saltaba el agua, por eso entrenaba muchas veces en entrenamiento sin gafas para ser capaz de competir al mismo nivel y sobre todo controlar el estado mental y emocional cuando en una salida se te caen las gafas y si no lo has previsto te descontrola y pierdes la carrera. Exactamente igual en todo. Mirad, Mohamed Ali, Cassius Clay, el boxeador probablemente más laureado de la historia, cuando entrenaba no solamente entrenaba en dar golpes certeros, también dejaba que el sparring le golpeara y lo pusiera contra el muro y le diera por todos lados. ¿Por qué? Porque eso es lo que iba a pasar también en el combate. ¿Cuál es el boxeador mediocre? El que solo entrena como da golpes pero no como recibe golpes. ¿Entendéis? Ese es el que gana. ¿Por qué? Porque construye la casa sobre la roca, porque no hace lo fácil, porque ve todas las posibilidades y se prepara para todas las posibilidades. No se prepara para sufrirlas, sino para superarlas y salir bollante entre cualquier situación. Esa es la verdadera fe. ¿Por qué? Ahora, todos han sido así. Todos. Tú tienes que prepararte. ¿Cómo se traduce eso a una vida normal? Pues, yo qué sé, o sea, prepárate para tener una economía que si te echan del trabajo, ocurre una pandemia o lo que sea, durante un año, te echan del trabajo y no tienes trabajo, asegúrate de tener una economía que te pueda mantener durante años a pesar de que no por tus causas, sino por causas mayores realmente no puedas trabajar. Es tan simple como eso. ¿Entendéis? Es tan simple como eso. Evidentemente, la visualización es importante. Si sois lectores de la saga La Voz de Tu Alma, la visualización la explico perfectamente en la saga La Voz de Tu Alma. Pero, es de ser estúpido, es de ser ignorante, creer que solamente visualizando con lo bueno te vas a librar de las cosas malas que puedan pasar en el mundo y que las vas... ¡No! O sea, tienes que prepararte y visualizarte para superar eso. El gran ganador en el deporte, en los negocios, en todo lo que he podido estudiar en la vida, no solamente es el que visualiza las cosas buenas, sino que se pone en todos los escenarios y visualiza cómo podría salir bollante aún en el peor de los escenarios. Es tan simple como eso. ¿Entendéis? Así que, bueno, espero haberos dado más claridad con todo esto porque te digo, o sea, a la gente por no entender los principios, pues está sufriendo en sus vidas. Pero si tú aprendes los principios y los aplicas correctamente, entonces no sufrirás tu vida, sino que serás bendecido en tu vida. La disfrutarás, que es el objetivo. Así que, bueno, sin más, espero haberos inspirado con todo esto. Si queréis aprender más de estos principios desde un punto de vista real, bajando el concepto a la Tierra y aplicando realmente estos principios para poder tener éxito, no creer en cuentos, no creer en fábulas, no creer en fantasías. ¿Sabéis por qué ha hecho tanto daño? La mayoría de la gente, de la espiritualidad, cree en trucos de magia. Son como niños viendo al mago sacando el conejo de la chistera. Y como no son capaces de ver la causa y el efecto, entonces ellos creen que eso es magia. Pero de la riqueza hay una causa que genera riqueza. De la enfermedad hay una causa que genera enfermedad. Y de la pobreza hay una causa que todo es una causa y un efecto. Que tú no puedas ver la causa no significa que sea magia. Y la mayoría de la gente que va a la espiritualidad y a la autoayuda es porque creen cuentos, creen la magia y quieren lograr todo sin necesariamente ellos cambiar, esforzarse y hacer las cosas que tienen que hacer. Y por eso están todos pobres. Pero si tú aprendes los verdaderos principios que sé que no es lo más popular y sé que si hago un vídeo de ley de atracción de visualiza esto y obtendrás todo lo que quieres, haz esto antes de las 3 de la noche y verás cómo vendrán todos los ángeles y te traerán toda la abundancia del mundo y serás... Yo sé que tendría más éxito ese vídeo. Pero lo que verdaderamente te va a ayudar es colocar la casa sobre la roca. Si tú quieres seguir creyendo un cuento sin crear la casa sobre la arena, vete a creer todo eso de no, 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 no. No digas nunca más que no va a pasar nada malo en el mundo porque no va a pasar. Entonces cuando pase te hundirás como Titanic. Pero si realmente quieres hacer caso de la enseñanza verdadera de los principios metafísicos que enseño de verdad en la saga de la voz de tu alma y de los principios que enseñaba el propio Jesús de Nazaret que te decía pon la casa sobre la roca no sobre la arena los zorros pequeños estropean los viñedos estate atento a esos zorros pequeños ¿Acaso Jesús te estaba diciendo ni nombres los zorros pequeños? No están. No. Te estaba diciendo hay zorros y además hay zorros grandes y pequeños. ¿Y sabes cuáles son los que te van a machacar la vida? Los pequeños. Préstales atención a los pequeños para superarlos. No los ignores haciendo ver que no están porque están y te van a estropear el viñedo. Esa es la verdadera espiritualidad ese es el mensaje que se ha tergiversado la gente cree en cuentos y por eso no le va bien la vida. Había una tribu y eso está documentado que ellos no sabían que sus mujeres se quedaban embarazadas debido al sexo porque como tardaban nueve meses entre que habían tenido esa relación sexual y el embarazo no lo asociaban a esa causa y efecto. Es lo que os ocurre a la mayoría de vosotros que no asociéis las causas que crean los efectos en vuestras vidas porque a veces pasa tanto tiempo que no las relacionáis pero es una verdad como un templo. Así que bueno sin más espero haberte inspirado espero haberte ayudado si quieres aprender más de todo esto te espero en la saga de la voz de tu alma son 11 tomos la tienes en mi página web te la voy a dejar aquí abajo y la recibirás en unos días en tu casa y te podrás volver uno de mis estudiantes de la saga te voy a dejar también por aquí abajo el grupo de almas imparables en Facebook para que puedas encontrar gente para estudiar la saga porque sin enseñanza no se avanza enseñando los principios y aprendiendo de otros vas a aprender todavía mucho más rápido los principios y hay grupos de almas imparables que se levantan a las 6 de la mañana antes de ir a trabajar y leen la saga y luego siguen o luego por la noche y algunos quedan presencialmente los fines de semana y lo segundo que tengo que decirte si quieres que te ayude a crear esa imagen clara de tu vida toda vida empieza con una claridad de propósito un claro propósito principal en la vida y la claridad de cómo poder ir hacia eso es el secreto número uno del éxito el segundo es creer en todo eso y la fe pero el primero es tener la claridad de la visión si quieres que te enseñe todo eso te espero dentro del entrenamiento del propósito de vida también te voy a dejar aquí abajo el enlace para que lo puedas conseguir y también enviamos a todas partes del planeta espero haberte inspirado espero haberte escuchado espero haberte ayudado escucha la voz de tu alma vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida no creas en cuentos no creas en hadas construye la casa sobre la roca préstale atención para superarlos a los zorros pequeños y si quieres un cambio en tu vida no pongas fechas tu cambio empieza hoy que pases un día espectacular chao cuantas veces has dudado al caminar cuantos sueños buscaste a lo ancho del mar hoy no es tarde viniste a brillar sabiendo que eres imparable hay semillas de grandeza en tu interior germinando con la luz brillante del sol no decaigas conoce la verdad sintiendo que eres imparable lo injusto no importa ya sabiendo que la vida lo restaurará te encuentras tan cerca de un futuro más grande siente que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tu pie es la llave de cada sueño por conquistar cuantas veces no supiste a donde ir ni preguntas ancladas dentro de ti nunca es tarde la voz de tu alma sabe que eres imparable abre abre ahora tus brazos la vida que soñaste siempre es tú aquí caminas tan cerca ya de un futuro más grande grande siempre siempre que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar siempre que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave hoy tus sueños se llaman